Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rash, por si no me conocen. Y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! El día de hoy, como dice el título, quería... no va a ser un haul, aunque tengo cosas para hacer un haul, si ustedes quieren. Pero bueno, quería hacer un tag y es que llevo en mi bolso. La verdad, yo no sé qué tienen estos videos, pero a mí me gusta verlos y yo creo que a ustedes también les puede gustar que yo les haga uno. Así que les voy a mostrar cuál es mi cartera que he estado utilizando como que últimamente y todo lo que tengo adentro. Y bueno, esta es la cartera que ya llevo bastante tiempo utilizándola. La verdad, no me la pego. Siempre la utilizo y pesa un montón. Solamente quiero que sepan que se supone que este tag debe de ser muy orgánico, por lo que yo no limpié la cartera. Así que me da vergüenza, pero vamos a ver todo lo que yo tengo aquí adentro. Y bueno, pues antes de él, les voy a pasar la información de este bolso, que es de Teddy Blake. Se me olvidó el nombre del modelo, pero se los voy a dejar aquí. Y aparte de eso, les voy a dejar el link de la tienda allí debajo para, bueno, que entren y vean todo. Vamos a empezar a sacar todo lo que yo tengo aquí adentro. Y lo primero que tengo son estas mentitas de Starbucks. Son unas mentitas, la verdad, súper, súper pequeñas. Miren, son como unas pastillitas, pero pican. Me encanta para el aliento y por eso siempre las tengo conmigo en mi bolso. Por otro lado, ni me acordaba que tenía este sobrecito. Estas son unas pastillas para el cabello, para que crezca, que me he estado tomando últimamente. Se llaman HUM o HUM, o no sé cómo se pronuncia, pero H-U-M. Y son unas pastillas que dan vitaminas, son como gomitas. Y la verdad, son súper deliciosas. Me encantan muchísimo. Tengo el frasco allí, pero tenía estas aquí, porque el frasco vino como con algunos sobrecitos. Que traen como seis pastillitas, dos por día, porque se toman dos por día. Y como que yo dije, bueno, si algún día se me olvida tomármela, la entro en la cartera y así como que me la tomo. La verdad es que nunca se me olvida tomármelas, porque son súper buenas. Mi portamoneda. La verdad, este es mi portamoneda grande. Este lo utilizo en esta cartera, pero como que cuando también quiero salir rápido y llevarme simplemente mis documentos. O en una cartera más pequeña, cuando salgo de noche y todo eso. Obvio que no utilizo este. Pero de esto les hablaba. Este lo pedí en Amazon y solamente me costó seis dólares. No es de ninguna marca ni nada. Y aquí tengo como que mis tarjetas importantes. Tengo mi identificación y tengo algo de efectivo. Y también lo tengo en esta cartera. Realmente yo tengo un reguero grande en esta cartera. Pero cuando voy a salir rápido, simplemente me entro esto en un bolsillo o me lo llevo en una carterita pequeña. Y siento que esto muchas veces es más práctico que el otro. Pero de igual manera, el otro también me encanta mucho. Esta agendita me encanta. Esta la compré en Target y es una agenda súper pequeñita. Ya pueden ver, esto cabe en todos lados. Es la agenda del 2018 y aquí están todos los meses divididos. Por otro lado, tengo recibos de cosas que me van llegando. Dios, tengo mi cartera llena de papeles y de todo. De verdad que son demasiados papeles que ya no son importantes. Y, oh Dios mío, tengo hasta esto que fue un regalo de Urban Decay. Fueron muchísimos labiales. Por cierto, fueron tantos que ni siquiera sé qué hacer con ellos. Así que pronto vamos a tener un sorteo para acá cuando reúna otros maquillajes. Porque la verdad me enviaron muchísimo mi cámara de vlogs. Que la verdad siento que hace unas fotos que son demasiado hermosas. Y por eso la llevo conmigo. Porque no sé, no pesa. Bueno, realmente pesa. Pero como que no ocupa tanto espacio. Por eso me gusta y por eso va aquí en esta cartera conmigo. Y no se preocupen que ya casi estamos terminando. Gracias a Dios. Tengo mis audífonos que nunca pueden faltar. Tengo, no sé, una tarjeta de la cartera. Tengo más papeles. Oh Dios, cuántos papeles innecesarios. Tengo por aquí, tengo por aquí hasta mi pasaporte. Una tapa de un jugo que me tomé, quién sabe hace cuánto tiempo. Tengo un tratamiento de Moroccan Oil para el cabello. ¿Cómo fue a parar tantas cosas aquí adentro? Tengo mis polvos. No tengo maquillajes así específicos. Pero tengo mis polvos conmigo. Los de siempre. MAC, tono, C4. Tengo este iluminador que yo se los he recomendado por todas partes. Es un recomendador, recomendador. Es un iluminador de YSL y me gusta porque dentro de mis carteras ya he roto tres iluminadores que me gustaban muchísimo. Entonces decidí empezar a usar estos que son así como que en tubito. Y son mucho más fáciles de llevar y no se rompen y son igual de prácticos. Entonces sí, por eso lo tenía ahí adentro. Tengo un lapicero para mi agenda. Un lapicero que me llevé de Love. Un hotel en Los Ángeles. Oh Dios, soy una ladrona. Tengo un bálsamo que es reparador de labios. Y no tengo que decirles. Ahí están viendo lo que tengo. Mis labios necesitan toda la reparación del mundo. Este lo compré en un CVS. Creo que fue. Obvio, tengo que tener un cargador conmigo. Este me lo regalaron en un evento, ni se acuerdo dónde. Y tengo que recomendarles esto demasiado. A mí me encanta tener este tono en mis labios. No sé si aquí todavía tenga. Creo que sí se puede notar un poquito. Como rosadito natural. Pero realmente no es nada natural. Es un tinte para labios. Y no siempre utilizo este. Pero siempre tengo como que tintes en mis labios. Y estoy utilizando este últimamente. Es de la marca Dior. Y la verdad me está gustando muchísimo. Realmente no dura tanto como otros que ya he utilizado. Pero no sé. Y no sé si me estoy dejando llevar de la marca. Pero los otros que he utilizado son un poquito más baratos. Muy baratos. Realmente antes utilizaba incluso de los que son a prueba de besos. Que me imagino que aquí deben de costar como un dólar. Porque en Santo Domingo cuestan 50 pesos y cosas así. Y a veces me daba miedo de que estaba eso hecho. Entonces siento que con este puedo estar, según yo, un poquito más tranquila. Porque me imagino que cuidarán más los ingredientes de este producto. Pero bueno, si es este. Lo compré en Sephora y me costó 30 dólares. Y la verdad lo recomiendo. Tengo un protector que anda así como que random en mi cartera. Y tengo muchas monedas. O sea, en serio. Yo parece que no puedo entrar en el portamoneda y las tiro ahí. Pero sí. Estoy llena de monedas. Monedas, cambios que me van dando. Y bueno, eso era lo único que tenía. Aquí vuelve y está la tarjetita que trajo la cartera. Ahora que ya está vacía, les voy a mostrar cómo es en sí y cómo es todo. Esto es una cartera que realmente siento que es una imitación de las Berking. Que son súper, súper caras. Pero esta realmente es de muy buen material. No voy a decir que tanto como aquellas. Obvio no. Pero es de muy buen material. Y se supone que esta va cerrada así. Luego le pones esto y lo pasa por aquí. Le pone el candado. Pero eso no es nada práctico. Seamos sinceros. Entonces yo simplemente prefiero entrarle eso por dentro. Adornarla un poquito. Entrándole esto por aquí. Y utilizarla desabrochada. Y lo que más me gusta es que puedo colgármela cuando me canse. Y bueno señores. Eso era todo lo que yo tenía en mi cartera. Gracias por haber mirado este video. Nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse. Y activar la campanita. Porque YouTube está como loco. Y si no la activan. Probablemente no les llegue una notificación de que yo subí un nuevo video. Entonces ahora sí me despido. Gracias. Nos vemos en la próxima. Y recuerden que yo los quiero mucho, 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 mucho. ¡Mua!